Hoy es que ganar, hoy es que ganar a un escudo para festejar Hoy es que ganar, hoy es que ganar, hoy es que ganar a un escudo para festejar Hoy es que ganar, hoy es que ganar, hoy es que ganar, hoy es que ganar, hoy es que ganar ¡Vamos, y vamos, sabre azules, la banda está re loca, como es tan valiosa, la banda se juega a todos lados, fiesta de la cabeza, a ver que se está dejando. Y era Sorrimon, hoy juega tires, ¿por qué te pusiste esta playera? Pues no sé, nada más, se me ocurrió hacerla por el día y aquí a venir a apoyar a nuestras jugadoras en esta final tan importante que contra las rayadas, esperemos que ganemos. ¡Vamos, y vamos, y vamos, y vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!